La reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central es una medida correcta que se inscribe en el estímulo a la economía vía la reducción del costo del dinero. Si la tasa de interés está más baja, hay más personas que toman préstamos para producir y al producir generan empleo, al generar empleo la gente gana, al ganar la gente compra, las empresas venden, pagan impuestos y de esta manera se puede coadyuvar los exigentes gastos que está incurriendo el gobierno para encarar la pandemia sanitaria. Lo importante es que acompañado de esa disposición acertada del Banco Central se adopten los mecanismos de supervisión correspondientes y que también las medidas de políticas y prácticas económicas, por ejemplo, para que la agricultura, que es una de las actividades económicas menos golpeadas, siga creciendo. Sería bueno establecer claras las disposiciones en materia de comercialización y transportación que están pasando a ser los nudos gordianos para la reanimación económica completa que tanto necesita la nación.